Gracias por reconocer que durante la pandemia COVID-19 es importante quedarse en casa. Pero sabemos que quedarse en casa puede haber afectado su habilidad de pagar la renta. Si tiene problemas para pagar la renta debido a COVID-19, hay dos pasos sencillos que debes seguir. Primero, saber que cuenta con protección. Para ayudar a mantener a los californianos en sus viviendas, el gobernador Gavin Newsom ordenó una prohibición estatal de desalojos a personas afectadas por COVID-19 hasta el 31 de mayo. Segundo, comuníquese con el propietario por escrito y dígale que se va a demorar con la renta. Si necesita recursos o apoyo, llame a su servicio local 211. Estamos todos trabajando juntos para enfrentar este momento. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!